Fin de semana, fin de semana, mana Todas las chicas se preparan Busca su chorso, tanguita o su falda Porque es fin y todo el mundo se prepara Llegó el jueves y ya movió su pati pati Y no es viernes y ya movió su pati pati Llegó el sábado y movió su pati pati Y el domingo di que se acordó de vos Fin de semana, fin de semana Fin de semana, fin de semana Movió su pati, movió su pati Mi abuela y su hermana, en la disco lo goza Y todo el mundo lo baila Y no es viernes y ya movió su pati Y no es viernes y ya movió su pati Y no es viernes y ya movió su pati Y no es viernes y ya movió su pati Movió su pati, movió su pati Y el domingo se acuerda de mí Movió su pati, movió su pati Y el domingo se acuerda de mí Movió su pati, movió su pati Y el domingo se acuerda de mí Movió su pati, movió su pati Y el domingo se acuerda de mí Fin de semana, fin de semana Manas, todas las chicas se preparan Busca su chozo, tanguita o su falda Porque es fin y todo el mundo se prepara Llegó el nueve y ya movió su pati Y no es viernes y ya movió su pati Llegó el sabato y movió su pati Y el domingo se acuerda de mí Fin de semana, fin de semana Fin de semana, fin de semana Ella vino y lo pasó Ella vino y lo bailó Y en la disco la tripeó Taranto bailó Ella vino y lo pasó Ella vino y lo bailó Y en la disco la tripeó Devolution Studio DJ Bean Criminal Yo La más alta calidad del ghetto Pintito Barber You know what it be Bean Billy Barber Humildad con flow Una sola marca Pureza Criminal Original Desde la fábrica de chicle De donde todo lo que se hace Se pega Bé 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 Bé